Hola pues Bueno, ¿Ustedes saben el comienzo? Bueno, entonces estamos acá en Medellín con Martín alias Quiebra Cucas Pussy Breaker Esa, Pussy Breaker como le puso a Moinside Y no, pues las dos preguntas esenciales son ¿Qué piensas el colegio? ¿Si va a romper Cucas en Medellín? Y la que le hice ahorita en el video anterior ¿Para cuál de ellos han entrenado más para pelear? Bueno, en primer lugar pues El evento está muy bien organizado, está muy bacano Me gusta mucho pues el evento y pues tener la oportunidad de participar en el evento En segundo lugar pues como todos sabemos Aquí hay patas, hay de todo Y pues claro, hay que entrenar para poder darle como combate a esto Lo esperado es ganar, hay que esperar a darle paz De la gente que hay acá en Medellín De Morox, que es el compañero de equipo de los Hortos De Kiotta, de Tecerrey, de todos ellos ¿Cuál es el que más te da como... Y obviamente Moinside ¿Cuál es como el que más te da... Me doy risa? Por decirlo así como... Digámoslo como no pavor, sino como respeto, enfrentarte a ellos Que tú digas que este man juega mucho o... Pues la verdad en ese lado pues... Para mí creo que el más duro es Moinside Pero igual está... Mauro... Está Iván... Está... ¿Cómo es que te llaman otro, Iván? ¿Descerrey? Está Descerrey Y está PKK Igual todos son muy duros Ehh... Y pues... Igual todos le da... Le da uno tembladero y todo Porque pegan demasiado ¿Un mensaje para Ceguero? Que nos está viendo desde la casa Que mire lo que se va a perder La mano de chimpas Vamos a ver... La mano de chimpas